Hola niñas y niños, hola de nuevo. Bienvenidos a nuestro taller exploradores del pasado del Museo de Concon. Recuerden que estamos compartiendo este taller a través de cápsulas que pueden encontrar en las redes sociales de la Municipalidad de Concon y que ustedes están más pero más que invitados a compartir con nosotros sus dudas sobre las cápsulas anteriores, sus dibujos, sus trabajos, manualidades, todo lo que ustedes han hecho en relación con este taller usando el hashtag que pueden ver aquí en nuestra lámina, exploradores del pasado MCC. Les comentaba yo en las sesiones anteriores que nuestra idea como museo es compartir con ustedes el trabajo que realizamos para explorar el pasado y partimos nosotros desde tiempos muy, muy antiguos. En las clases anteriores hablamos sobre el origen de la vida, hablamos sobre el origen de los dinosaurios, el tiempo geológico, porque hablamos de millones de millones de millones de años, cómo llegaron los dinosaurios a ser los dueños y señores del planeta y cómo, gracias a la caída de un meteorito, los mamíferos después tomaron nuestro espacio en este planeta Tierra. Dijimos también que íbamos a amenizar un poco este trabajo con algunas actividades que les iba a proponer. Y ya en la cápsula anterior hicimos un divertido dinosaurio de amigurumi que ustedes pueden hacer con papel entretenido, como lo vimos, o decorándolo, pintándolo como ustedes quisieran si es que trabajaban con papel blanco. Hemos recibido algunos dibujos que vamos a estar compartiendo con ustedes también a través de redes sociales y les agradecemos también su interesante participación. También, por supuesto, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Ahí pueden ver sus trabajos y también pueden ver nuestro trabajo. El trabajo que como equipo de museo realizamos como buenos exploradores del pasado para tratar de entender cómo llegamos a ser quienes somos desde estas épocas muy, muy antiguas, hasta los primeros habitantes de Concon y hasta este presente. De hecho, recuerden que en las próximas cápsulas vamos a estar hablando también de los primeros conconinos. Entonces, recuerden, anótenlo por ahí, hashtag exploradores del pasado MCC para compartir con nosotros sus dudas o sus manualidades. Nos quedamos en la sesión anterior con que se estima que existieron alrededor de 700 especies de dinosaurios diferentes. Eso es más o menos lo que se ha estudiado hasta el momento. Claramente hay algunos dinosaurios que son más reconocidos que otros. A ver si pueden nombrarme algunos. A mí se me ocurre inmediatamente cuando me dicen dinosaurio T-Rex, ¿cierto? El tiranosaurio Rex. Podríamos decir también el espinosaurio. A ver, ¿qué otros me pueden nombrar ustedes? Son bastantes, ¿cierto? Y hay muchos de ellos que, de los que nosotros conocemos, por ejemplo, una especie, pero también tenían lo que en biología se llaman las subespecies. Dinosaurios que a lo mejor eran muy parecidos genéticamente, por lo tanto a través de toda su biología, pero que diferían en algunas pequeñas características por habitar distintos espacios. Si sumamos entonces todos los dinosaurios que se han encontrado hasta el momento, podríamos estar hablando entonces de unas 700 especies de dinosaurios diferentes. Y lo más interesante de todo esto es que muchos de los fósiles de dinosaurios que se han recuperado y que se han guardado, por así decirlo, en laboratorios siguen siendo estudiados y muchas veces de esos estudios aparecen nuevas especies de dinosaurios. Por eso estamos hablando de que quedarían alrededor de 900 especies de dinosaurios por descubrir. Eso tiene que ver claramente con los millones de años que vivieron los dinosaurios en nuestro planeta y cómo entonces hemos podido descubrir una pequeña parte de ellos solamente. Bueno, y cómo se sabe esto? Cómo sabemos de los dinosaurios? Cómo sabemos cómo vivían, qué comían, cómo se veían o cuántas especies existían o cómo distinguimos si es que son especies diferentes. La principal fuente de información respecto de los dinosaurios son los fósiles. Hay fósiles más y mejor conservados y hay fósiles que están en peores condiciones, por así decirlo. La verdad es que las imágenes que ustedes pueden ver en pantalla son de fósiles que tienen un excelente estado de conservación. Técnicamente, si ustedes recuerdan las cápsulas anteriores, aquí no estamos hablando de dinosaurios, estamos hablando de reptiles voladores que sí vivieron en la época de los dinosaurios. Pero por qué escogí estas imágenes para hablar de cómo sabemos de los dinosaurios? Porque son fósiles excepcionalmente conservados. Si ustedes se fijan en este fósil, se pueden distinguir incluso plumas. Sabemos que algunos dinosaurios desarrollaron esa adaptación a plumas, como por ejemplo los pelos y raptores, ¿cierto? Que habrían sido dinosaurios emplumados. Pero aquí ustedes pueden ver el detalle. Por ejemplo, estos son fósiles de esqueletos completos, lo que es un gran tesoro para los paleontólogos. Entonces pueden ver todo el detalle del esqueleto, todos los huesos que lo conforman, las costillas, las plumas, como ya veíamos, la cola y el cráneo, que es muy importante porque el cráneo entrega información respecto de cómo esos dinosaurios se alimentaban, qué tipo de alimento era su favorito, la fuerza que tenían en su mandíbula. También incluso el tamaño del cerebro, el tamaño del oído, la disposición de los ojos, si miraban hacia adelante, hacia los lados, si tenían una visión completa o a lo mejor una visión reducida. Todo eso se puede saber si uno encuentra un fósil en un excelente estado de conservación como estos. También es muy importante, no solo que se encuentre un fósil, sino que acompañe a ese fósil. Porque puede ser que se encuentre, por ejemplo, un esqueleto, como lo que ustedes ven en la pantalla, pero también alrededor de otras especies. Y eso le permite a los paleontólogos reconstruir el ambiente en el que vivían estos dinosaurios. Saber si, por ejemplo, vivían en un espacio lacustre, o sea, del lago. Si es que habían peces que ellos podrían haber estado consumiendo o que insectos rodeaban ese lugar. Y también se pueden registrar fósiles de plantas. Por lo tanto, también se puede saber cómo era el ambiente en cuanto a las plantas, árboles, que existían en esa época donde habitaba ese individuo particular. Por lo tanto, un fósil entrega información sobre el individuo en sí, el que le perteneció ese esqueleto, pero también sobre el entorno. Y no olvidar que también nos puede dar indicios sobre la causa de muerte. Por ejemplo, aquí probablemente este animal fue aplastado, ¿cierto? Y por eso quedó con el cuello doblado y murió. Aquí este tuvo una muerte un poco más tranquila, ¿cierto? Quizás cayó y también fue aplastado, pero se ve un poco menos traumática que lo que vemos al lado izquierdo. También podemos identificar en los huesos si es que el animal fue mordido por otro porque pueden haber huellas de corte o si su carne fue comida después de su muerte. Así es que los huesos fosilizados nos entregan mucha información respecto de cómo era ese individuo, cómo vivía, con quiénes vivía y cómo murió. Allí veíamos fósiles que se encuentran, por así decirlo, como en rocas, ¿cierto? Que han sido sacadas y llevadas al laboratorio. Aquí, a mi izquierda, ustedes pueden ver una imagen de una excavación paleontológica in situ. ¿Qué quiere decir in situ? En el mismo lugar donde esas especies han muerto. El trabajo paleontológico es un trabajo muy lento, donde hay que tener mucha paciencia. Allí, aquí abajo, vemos como un kit de paleontólogo. Es muy importante llevar un diario de terreno con un registro de todo lo que se hace a diario y todo lo que se va encontrando. Se tiene que registrar cada pieza de fósil con su ubicación exacta, sus coordenadas, su profundidad, la distancia respecto de otros hallazgos importantes. Y también, por ejemplo, podemos utilizar este cuaderno azul, que es para ver el color de los estratos, poder identificar en qué piedra está apoyado. Y cómo se pueden distinguir los distintos estratos que se encuentran por encima y por debajo para poder saber la fecha en la que murió ese individuo. Recordarán ustedes esta ley estratigráfica que les decía yo sobre que lo más antiguo es lo que se encuentra más profundo y lo más reciente es lo que se encuentra más arriba. Todo eso se tiene que ir registrando en el cuaderno de campo y se puede ir acompañado de este cuaderno geológico. Importante tomar las medidas, importante también a veces para seguir los rastros, la brújula, el agua, que no puede faltar, pero sobre todo estas herramientas para ir despejando estos restos óseos con muchísimo, muchísimo cuidado. En muchas ocasiones los paleontólogos no tienen el tiempo para poder hacer un trabajo minucioso porque se demoran de verdad años en llegar a despejar los fósiles. Entonces muchas veces los fósiles son llevados en bloques a los laboratorios de los museos o de las universidades para ser trabajadas allí. Se trabaja con unos taladros pequeñitos que van despejando los huesos y tienen que ser los paleontólogos que tienen ojos entrenados quienes van distinguiendo entre los huesos y el sedimento. ¿Y cómo es que se forman estos fósiles? De partida se requieren muchísimos, muchísimos años. Cuando un animal de esta envergadura muere, queda su esqueleto. Todos los tejidos blandos, la piel, los músculos, los órganos internos, las plumas, por ejemplo, si es que no ha tenido un proceso de fosilización muy fino, por así decirlo, se van a perder. El cerebro, ¿cierto? Todo eso se va a deshacer, va a ser comido por otros animales, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser que sus huesos incluso sean movidos un poco por depredadores, pero los huesos que queden allí van a quedar apoyados sobre la tierra. Y a nivel de células, a nivel muy, muy, muy pequeñito, se empieza a producir un intercambio entre los minerales que se encuentran en el hueso y los minerales que se encuentran en la tierra. Hay allí como un reemplazo, como un intercambio, y con el paso de los años, los huesos de los animales se convierten en una piedra más, por así decirlo. Eso nos permite encontrarlos en un buen estado entre medio de otras rocas para ser estudiado. Ese es el proceso de fosilización. Y afortunadamente para los paleontólogos y para todos los exploradores del pasado ocurre en muchas partes del mundo. Hay grandes yacimientos paleontológicos famosos en China, en Canadá, en Estados Unidos y, por supuesto, también en Chile. Pero no es la única forma de saber sobre los dinosaurios el estudiar los fósiles. También se encuentra información respecto de los dinosaurios, por ejemplo, en ámbar. El ámbar es la resina que cae de los árboles, como gotas, ahí vemos como una gota pulida. Y a veces se quedan atrapados entre estas gotas de ámbar distintos insectos. Hay algunos más grandes, otros más pequeños. También pueden quedar representadas incluso partes muy pequeñas de animales, como garras, por ejemplo. Y se puede saber entonces sobre la época en la que vivieron los dinosaurios. Miren esta imagen. Es una imagen de Chile, de las Termas del Flaco, en la sexta región, en San Fernando. Lo que ustedes ven acá, en esta placa, en una placa que ahora se encuentra elevada, pero que en algún minuto estuvo en posición horizontal y los dinosaurios caminaron por allí y dejaron sus pisadas. O sea, en algún minuto esa placa que estuvo en posición horizontal fue un barro blando donde caminaron estos dinosaurios y que luego se secó. Y que luego, por la actividad volcánica que existe en nuestra cordillera, además se elevó. Y se puede visitar. Se pueden hacer tours a visitar estas huellas de dinosaurio tan famosas. Y estas huellas también son muy importantes. Porque nos entregan información, por ejemplo, de los animales que vivieron en un determinado lugar. O sea, si se desplazaban solos o acompañados. Por ejemplo, vivían de forma gregaria, vivían en grupos o eran más bien animales solitarios. ¿Cómo iban? ¿Con qué ritmo? Por ejemplo, iban caminando. Si ustedes observan caminar a un gato, no camina igual que un perro. O si pueden ver en un documental, por ejemplo, cómo corren las gacelas, van a ver que es muy distinto a cómo se desplazan las lagartijas. Todo eso nosotros podemos observarlo de las pisadas de los dinosaurios. Se podría estimar incluso el peso que tenían esos animales. Por ejemplo, podríamos describir cómo era el ambiente al momento en el que ellos murieron. Era de lago, están en un sedimento que parece borde del lago, más parecido a una playa. Están en un sedimento que es ceniza. A lo mejor hubo una explosión volcánica. Mucha de esa información la podemos saber de las pisadas. Y dentro de los yacimientos que hay en Chile de pisadas, el más famoso es el que se encuentra en las termas del flaco. Ojalá podamos visitarlo en algún momento. El trabajo científico que se hace en los laboratorios respecto de toda esta información no para. No acaba con sacar un fósil y llevarlo al laboratorio y despejarlo. Se están constantemente tomando medidas para describir distintas especies, pero generalmente este trabajo, que ya es bastante largo, que puede durar años, se comparte con otros científicos y eso lleva a que desde que se encuentra un fósil hasta que se presenta al público, pasen décadas incluso. Se ponen en contacto los paleontólogos con paleontólogos de otras partes del mundo para decirles, encontré este resto de dinosaurio. ¿Lo conoces? A lo mejor también vivió en China. A lo mejor también vivió en Norteamérica. A lo mejor no y a lo mejor es propio de este lugar. En todo ese trabajo se demora mucho, mucho tiempo. Y cada vez, afortunadamente, aparecen nuevas tecnologías que nos permiten saber aún más de los dinosaurios. Ahora, por ejemplo, está muy en boga el trabajo con réplicas en 3D, con el estudio en 3D de los fósiles y luego las réplicas que nos permiten poder saber, por ejemplo, la capacidad, el tamaño de su cerebro, o poder ver, como les decía yo antes, su campo de visión. Incluso se han hecho estudios sobre la parte nasal, las fosas nasales, la parte nasal y la parte de la garganta de los dinosaurios para saber cómo habrían sonado los ruidos, los sonidos que ellos hacían para comunicarse con otros dinosaurios. Así que un fósil tiene un gran potencial para ser estudiado muchas veces y con la nueva tecnología que va apareciendo a lo largo de los años. Se está utilizando también biología y bioquímica para estudiar a estos dinosaurios. Pero un mito que existe respecto a estos dinosaurios es si acaso podríamos recuperar, por ejemplo, ADN de estos animales. Y la verdad es que el ADN, que es la molécula de información que nosotros tenemos, todas las especies que se encuentran en este planeta, que actualmente estamos viviendo en este planeta y que han vivido, o sea que incluso ya han muerto, se han extinguido, está presente en todas nuestras células, en el núcleo de todas nuestras células. Pero es una molécula bastante frágil. El paso del tiempo va degradando. Es como si nosotros tuviéramos un rompecabezas armado sobre una mesa. Durante un tiempo ese rompecabezas se puede mantener intacto. Pero a la medida que va pasando el tiempo, algunas piezas se van a empezar a desprender. Imagínense un rompecabezas que está armado 65 millones de años. Probablemente lo vamos a encontrar ya bastante disgregado, sus piezas, ¿cierto? Algo así es lo que ocurre con el ADN de los dinosaurios. Muy posiblemente se encuentra ya demasiado degradado como para que exista la posibilidad de recuperarlo como nos planteaba la saga de películas, ¿cierto? De Jurassic Park y Jurassic World. Ahora, no todo está perdido. Porque puede ser que no podemos estudiar ADN intacto de dinosaurios, pero sí lo podemos hacer de la megafauna. Así es que el trabajo paleontológico, no se olviden nunca, es un trabajo que requiere mucha paciencia. Es un trabajo muy detallado, pero que tiene un gran potencial para que se siga desarrollando y siga creciendo durante años. Hay paleontólogos que se especializan en los grandes dinosaurios, otros en los dinosaurios más pequeños, incluso en los microorganismos. Paleontólogos que se dedican a los insectos, y paleobotánicos que se dedican solo a las plantas de épocas pasadas. Mucho de lo que conocemos de los dinosaurios y lo que podríamos conocer llega a ustedes sin duda a través de las películas. Hay que tener cuidado con las representaciones, ¿cierto? Porque como les decía yo antes, es muy difícil saber el color o la textura de la piel de los dinosaurios. Pero sin duda, yo sé que ustedes se han divertido mucho y los han conocido a través de las películas. Y además, es algo muy valioso porque nos entrega una imagen muy vívida respecto de cómo debieron vivir los dinosaurios y cómo pudieron interactuar. Si bien en estas películas, en esta saga de películas, hay algunos dinosaurios que nunca se conocieron entre sí, que pertenecen a épocas distintas, que se habían extinguido ya cuando aparecieron otros, pero definitivamente todos hemos disfrutado viendo, por ejemplo, cómo caminaban los brachiosaurios, ¿cierto? Con esos cuellos largos, cómo alcanzaban las copas de los árboles y se los comían. Y también hemos soñado imaginando que podrían volver eventualmente a la vida. Bueno, con esta información los quiero dejar invitados a que nos compartan un dibujo de su dinosaurio favorito. No importa si ustedes tienen 4 años, tienen 15, tienen 10, tienen 20 o tienen 40 años, sin duda todos tenemos un dinosaurio regalón que nos encantaría que volviera a la vida o nos encantaría poder encontrar un fósil de ese dinosaurio, ojalá lo más completo posible y poder estudiarlo. Así que recuerden, nuestro hashtag Exploradores del Pasado, MCC, compártanos a través de redes sociales cuál es su dinosaurio favorito, envíennos un dibujo, quizá nos pueden poner una foto y el dibujo que ustedes hacen, cómo se imaginan el momento en que se encuentre ese fósil de dinosaurio. Porque todos, en el fondo, hemos soñado con ser paleontólogos. Así que con ese desafío me despido, los dejo y nos vemos en la próxima cápsula. Que estén muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.